Hola a todos, yo soy Evermed y desde aquí hasta Xuruguay te traigo las noticias más importantes del mundo de los videojuegos de esta última semana. ¡Comenzamos! Sony podría presentar su nueva PlayStation 5 la próxima semana. De acuerdo con Bloomberg, Sony podría llevar a cabo una conferencia centrada en su consola de siguiente generación, concretamente este próximo miércoles 3 de junio. El reporte llega directamente desde las palabras de Jason Schreer, un periodista respetable en la industria de los videojuegos. Si la información resulta ser verdad, entonces será cuestión de poco tiempo para que Sony decida anunciar esta fecha de forma oficial. Y aunque ya conocemos las especificaciones técnicas de la consola, es probable que Sony no tenga intenciones de revelar todos los detalles restantes de PlayStation 5 en esta primera presentación. En lugar de esto, Sony celebraría un evento durante el verano y otro evento más en agosto. La primera presentación de junio revelaría los primeros juegos de la consola y no tanto la consola en sí. Este no ha sido el único rumor al respecto, de hecho ya se había mencionado en ocasiones anteriores que la primera presentación de PlayStation 5 tendría lugar el 3 de junio y que se enfocaría en anunciar una oleada de juegos exclusivos y third party. El mismo informe señala que el día de la presentación podría cambiar a último minuto, por lo que solo nos queda esperar a confirmar esta fecha de forma oficial cuando Sony decida hacerlo. Quizá ya estamos más cerca que nunca de finalmente conocer más detalles sobre la nueva consola de Sony que hasta el momento solo ha generado misterio, suspenso y mucha emoción. Corría el año de 2014 y todo el mundo estaba vuelto loco con PT. El juego de Hideo Kojima y Guillermo del Toro que después descubrimos se trataba de un Silent Hill. Un Silent Hill que jamás llegó a ver la luz. Pero no se preocupen fans de la serie porque Silent Hill está muy cerca de volver. Desde hace unos meses comenzó a sonar el rumor de que la gente de Sony Japan Studios se encontraba trabajando en un reboot de Silent Hill teniendo a la cabeza del proyecto al creador de Gravity Rush, Keiichiro Toyama, quien de hecho colaboró en los primeros juegos de la serie. Los rumores indicaban que el título había estado en desarrollo por ya más de 18 meses. Según cuenta la historia, Konami estaba buscando un socio para hacer el juego y el buen Toyama quería regresar al horror. A la ecuación se sumaba Sony quien estaría financiando el proyecto. Pues en recientes días el rumor ha ido cobrando mucha más fuerza. Según fuentes cercanas al proyecto, el juego ya sería jugable y sería uno de los primeros juegos a anunciar para la nueva Playstation. Aunque cabe aclarar que este proyecto no tiene nada que ver con aquel juego presentado por Kojima y del Toro. Pero de ser cierto este rumor, involucrados los nombres de Keiichiro Toyama, Akira Yamaoka y Masahiro Ito nos hace tener bastante fe en el proyecto. Muchos podrían pensar que en pleno 2020 el fenómeno de Fortnite ya va en picada. Pero nada está más lejos de la realidad. Fortnite se ha convertido en algo más que un simple videojuego y esta interesante propuesta lo confirma. Fortnite ya lleva bastante rato realizando eventos que han logrado reunir a millones de jugadores y en gran parte gracias a la cuarentena, muchos han sacado provecho del juego para realizar conciertos o poner trailers y anuncios ahí. La semana pasada se estrenó en exclusiva a través del juego el trailer de Tenet, la nueva obra del aclamado director Christopher Nolan, quien ya piensa en la posibilidad de estrenar su película entera en Fortnite, no sin antes experimentando con proyectar una de sus películas antiguas en el juego. Aún no se ha anunciado cuál película ni cuándo ocurrirá esto, sin embargo, no cabe duda que será un evento bastante interesante que marcará un hito en la historia de los videojuegos. La entrega más reciente de la serie Animal Crossing sigue triunfando en prácticamente todo el mundo y es que no pudo salir en un mejor momento. En tan solo dos meses ya forma parte del top 5 de juegos más vendidos de Nintendo Switch y si nosotros sumamos todas las ventas de los títulos anteriores de esta serie, no le llegan ni a los talones a New Horizons. Pero hay alguien que no está tan de acuerdo con el éxito de este título. El famoso colectivo PETA, quienes se encargan de velar por el trato ético de los animales, no son ajenos en poner el grito en el cielo cuando piensan que un videojuego no está representando de forma correcta el trato hacia los animales. Y en esta ocasión ya han volteado las miradas hacia el hit de Nintendo Switch, Animal Crossing New Horizons, pues la organización se reunió para protestar afuera del museo dirigido por Sócrates para transmitir un mensaje en contra del cautiverio animal. Acompañados de pancartas con consignas como vacíen los tanques y los peces pertenecen al mar, los activistas irrumpieron al interior del museo corriendo y gritando las mismas consignas. La protesta virtual vino acompañada de un documento publicado hace unos meses llamado la guía vegana de PETA para Animal Crossing New Horizons, en donde recomiendan a los jugadores evitar ciertas prácticas como pescar o atrapar insectos. Lo cierto es que si quieres conocer más de la fauna de Animal Crossing, te espero en mis redes sociales todos los viernes, donde te platico bastantes cosas del mundo animal de Animal Crossing. La semana pasada veíamos la impresionante demo técnica de Unreal Engine 5, este motor gráfico de Epic Games corriendo en PlayStation 5, que la verdad se veía bastante espectacular. Y Epic Games acaba de revelar su secreto, su meta, su mayor anhelo para esta generación. Realizar juegos fotorrealistas. La casa que dio vida a exitosas franquicias como Fortnite y Gears of War se encuentra trabajando en nuevas tecnologías para aumentar el realismo gráfico en los videojuegos. Parte de esto ya lo vimos con su demo técnica en PlayStation 5. Pero ahora la gente de Epic Games manifestó de forma expresa que su nueva meta está en alcanzar el fotorrealismo en los videojuegos. En entrevista con el medio The Indian Express, Quentin Statespollet, manager general en India y el sudeste asiático de Epic Games, dijo que con Unreal Engine 5 están persiguiendo el fotorrealismo. El nuevo motor ahorrará mucho tiempo y a la vez nos acercará a la simulación total de la realidad. Statespollet agregó que aunque el ray tracing ya había sido explorado en una versión anterior de Unreal Engine, la nueva tecnología de iluminación desarrollada por Epic Games llamada Lumen lleva las investigaciones en física, óptica y luz al siguiente nivel, dando resultados simultáneos más precisos. Recordando que la otra nueva tecnología llamada Nanit permitirá importar objetos tridimensionales de calidad cinematográfica sin que el número de polígonos sea una preocupación. La cuenta regresiva está a punto de culminar y la segunda parte de The Last of Us está a nada de llegar a nuestras consolas PlayStation 4. Es por ello que Sony acaba de liberar un extenso gameplay y la verdad se ve bastante bien. The Last of Us Parte 2 está a punto de llegar, después de los lamentables inconvenientes, filtraciones y retrasos que se presentaron antes de su lanzamiento. Pero luego de observar el gameplay presentado por Sony, podemos entender el porqué de su retraso. Gracias al nuevo tráiler que pudimos ver hace pocos días, pudimos observar más a Ellie, que ahora será muy distinta al juego original, pues en este título sus motivaciones derivan de un evento trágico por el que decide emprender una jornada de venganza. La promesa de este juego consiste en tener una mejor trama, mucho más oscura, más sangrienta y desde luego más adulta. La llegada de esta nueva entrega será muy importante porque se colocará como uno de los lanzamientos más importantes de la recta final de PlayStation 4. No te olvides que The Last of Us llega a X Uruguay el próximo 19 de junio. Y hasta aquí llegan las noticias de esta semana, yo los veo dentro de ocho días, pero mientras tanto no se olviden de visitar X Uruguay en su sucursal del centro, o si lo prefieren pueden entrar a www.xuruguay.com.uy y todo lo que pidan les va a llegar a la puerta de su casa. Yo soy Evermed y los veo en la próxima ocasión. Bye.